consejos para generar creatividad y orden en tu casa feliz creo que para que exista orden debe asignarle a cada cosa su sitio lo mismo pasa con nosotros seguramente habrás notado que hay ciertos rincones de tu casa en los que te sientes más vivo y otros a los que el cuerpo te pide acudir cuando necesitas descansar desconectarte o estar un ratito a solas contigo mismo hace años leí la siguiente norma creo que era un libro de feng shui nunca mezcles trabajo con descanso el libro hace referencia que nunca debías poner tu mesa de trabajo en la habitación ya que este lugar estaba destinado al descanso y ver continuamente el portátil o material de trabajo desde la cama te impedía desconectar por completo y por tanto descansar y recargar pilas correctamente al comenzar a hacer limpieza y notas como poco a poco la energía la creatividad y las ganas de avanzar vuelven a inundarte no sé si últimamente estás sintiendo lo mismo que yo he sentido las últimas semanas si la pereza ha inundado o lo está haciendo tu día a día y tu entorno si es tu caso levántate y comienza a deshacerte de todo aquello que sobra antes de que la desgana te atrape por completo piensa en esos momentos en los que te sentías llenos de energía con mil mariposas en el estómago y lleno de ganas de hacer cosas te gustaría volver a sentirte así comienza por poner orden a tu alrededor menos es más grábetelo en la cabeza cómo conseguirlo buscar la paz interior y el equilibrio gracias al orden y la armonía para tener una casa feliz antiestrés donde encontraremos el equilibrio ese equilibrio que llevas buscando desde hace tanto tiempo que te está pidiendo tu mente a gritos que te atormenta cada noche y que no te deja dormir sientes que te falta algo que te sobra algo y no sabes muy bien por dónde empezar comienza por liberar tu espacio y sólo así podrás liberar tu mente y comenzar a trabajar en aquello que verdaderamente te haga feliz empieza por aquella zona en la que te sientes más tú en la que sientes que eres más creativa o creativo y donde tus ideas fluyen a raudales esta zona en el feng shui se denomina cuadrante de la creatividad y los hijos si tomas la entrada principal de tu casa como referencia el cuadrante de la creatividad debe quedar en la zona central del lado derecho de tu casa el lugar debe estar bien iluminado y para bien ser espacioso tu mesa o zona de trabajo colócalá de manera que tú está que no tapes la luz natural al ponerte a trabajar si eres diestro la luz deberá venir desde la izquierda al través al revés si eres zurda pero nunca debes quedar frente a ti o detrás de ti el mejor color para las paredes objetos de esta zona es el blanco o tonos pastel claro coloca en la zona obras de arte u objetivos creativos elementos metálicos rocas o piedras con formas raras mejor u objetos con forma circular u ovalada coloca también láminas con citas que hagan alusión a la alegría y la creatividad deshazte de todo aquello que no te guste o no te haga sentir bien la estancia mejor ordenada y libre de objetos innecesarios ya ves que las pautas son muy sencillas y estoy convencido que pueden suponer un cambio total en tu día a día si te gustó este vídeo dale pulgar arriba compártelo con tus amigos en tus redes sociales e invita a todos a que suscriban a este canal dale clic a la campanita de avisos y déjame tus comentarios preguntas y sugerencias sobre los temas que más te interese saber nos vemos en la próxima y un gran abrazo